Música Yo empecé como autodidacta haciendo instrumentos. Me presenté en el primer concurso nacional de lutería Antonio Estradivario en Cremona. Fui el primer español admitido y diplomado en aquel concurso. La lutería va vinculada totalmente con la música. Es muy difícil para mí, por lo menos, ver a la lutería fuera de la música. Las manos son el reflejo de una cabeza. Gente impaciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos tienen capacidad para dominar esa impaciencia y crean un estado parecido a la paciencia, pero no es paciencia. Es dominio de la impaciencia. Música Es algo bonito cuando se crea algo y, además, que sirve para interpretar la música. Que para los que amamos la música es el arte que expresa nuestros sentimientos de la forma más sublime. Y, al mismo tiempo, estamos enamorados de la madera. Un sueño que se hiciese una escuela. Una escuela como las que hay en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Un sueño que se hiciera una escuela.